Ahora sí, dicho esto, notarán que hemos colocado unos samobares encima de sus estaciones. Estos samobares contienen uno de los ingredientes principales para la preparación del segundo reto el día de hoy, el que regresará a una de ustedes a esta competencia. A la cuenta de tres, quiero que por favor descubran esa caja metálica de sorpresas y veamos qué hay adentro. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Queridos jurados, ¿qué están viendo nuestras alumnas? El insumo favorito de uno de los tres. ¿Quién adivina de quién? De Giacomo. Muy bien, Matilde. El insumo favorito, el maestro boc, el pulpo. Y hoy van a preparar... Pulpo al olivo. Ya me fui ya. Pulpo al olivo. Pulpo al olivo. Pulpo a la parrilla con puré de oyucos y arracacha. Pulpo a la parrilla con puré de oyucos y arracacha. Señores, ¡qué delicia! Si quieren saber cómo se hace esto, entonces acérquense. Discúlpeme, señor pulpo. Voy a tener que cocinarlo y freírlo. Bien, chicas, yo les voy a explicar el trabajo con el pulpo. Wendy, te he escuchado decir que ya fuiste y creo que tiene que ver tu alergia con los mariscos, ¿no es cierto? Pero acá hay una solución. Tú debes preparar la marinada que te voy a decir, aparte, y estar feliz con la marinada que tienes, un pelito más alta en sazón de lo normal, para que cuando entre el pulpo coja todo ese sabor. Y ya no hay necesidad de probar el pulpo al final. Así que, haz una buena marinada, aparte, sin que haya contaminación cruzada. No eres la primera persona con alergia a los mariscos en esta competencia, así que... Le he visto, le he visto. Y ya no tiren la toalla. Ya. Vamos. Gracias, señor. Muy bien. Lo primero que van a hacer es la limpieza y cocción del pulpo. Yo en breve les voy a enseñar un poco cómo es la limpieza del pulpo, cómo se sacan los órganos internos y tal. Pero una vez que tengamos el pulpo limpio, lo vamos a asustar tres veces en agua hirviendo. Así se le llama, ese es el nombre técnico, a sumergirlo tres veces por cinco segundos. Cinco segundos en el agua hirviendo. ¿Para qué? Para buscar que el pulpo coja una mejor forma y luego el porcionamiento sea más fácil. Y presentemos como unos bucles de los tentáculos del pulpo que se va a ver muy bien. Una vez que lo hemos sumergido tres veces en agua hirviendo con un tomate, un poquito de ajo, un pedacito de cebolla, un pedacito de apio, si quieren, una hojita de laurel. Le damos una cocción de 45 minutos a una hora aproximadamente, por el tamaño de los pulpos que tienen ustedes ahí. Tienen pulpos de un kilo y medio, más o menos. Después de las tres sumergidas, se deja cocinando y es importante que la ebullición no sea borbotones fuerte, que sea milloté. Milloté es la palabra técnica para cuando ponemos en la hornilla a fuego bajo y que a las justas se mueva el agua por la ebullición. Hacemos esto para que las burbujas de agua no dañen la piel del pulpo, que es súper delicada. En especial en una preparación a la parrilla como la que vamos a hacer hoy día, va a ser a la sartén, pero lo que estamos buscando es la piel crocante, necesitamos la piel. Un buen pulpo siempre tiene piel, gelatina y carne suave. Hay gente que dice, uy, a mí el pulpo me sale suavecito, pero lo limpia todo, le quita la piel, le quita la gelatina. Así que no. Lo lindo es que quede piel, gelatina y carne suave. Para lograr que la piel se quede pegada, luego de la cocción en agua hirviendo, retiramos el pulpo del agua hirviendo y lo sumergimos en agua con hielo. Abundante agua con hielo, cortamos la cocción y esa agua fría va a hacer que la piel se pegue a la carne del pulpo, que no se deshaga cuando lo toquemos y lo manipulemos. Una vez que esté frío el pulpo, le vamos a quitar la cabeza, nos va a quedar como una estrella frente a nosotros en la tabla y pondremos la punta del cuchillo en el pico, en la boquita del pulpo y cortamos cada uno, vamos segmentando los tentáculos. Es la manera más linda de retirar los tentáculos. Lo que van a hacer es este tentáculo listo, si quieren abierto, si quieren entero, ya tomen decisiones, lo van a marinar con una marinada muy sencilla de sal, pimienta, comino y jugo de limón y aceite de oliva. Y luego van a hacer el mismo proceso que hicieron con los calamares, poner una sartén al fuego súper caliente, poner un poco de aceite de oliva y echar el pulpito en esa sartén y que entre el fuego para que tenga notas a humo, ¿no es cierto? Antes de terminar, apagamos el fuego y con lo que quede calor en la sartén es más que suficiente, salteamos unas aceitunas picaditas, unas aceitunas verdes picaditas que irán con el resto de la guarnición. Y eso es todo, ahora les van a enseñar el puré de oyucos y arracacha. Chicas, vamos a trabajar con estos dos maravillosos insumos, el oyucos y la arracacha, cada uno por separado para la cocción y luego ya los juntamos para el puré. Lo primero que vamos a hacer es partir unos oyucos en cuartos sin pelar, lavamos bien ya esos oyucos partidos y luego los vamos a llevar a cocción con agua con sal, desde frío, hasta que estén listos, ustedes prueben, porque el tiempo es diferente, depende del tamaño que lo cortaron, depende del fuego. Y en el caso de la arracacha, sí, lavamos, pelamos y las mandamos a cocción igual con agua con sal. Una vez que ya están cocidos ambos, primero vamos a empezar con los oyucos, como están con cáscara, los vamos a prensar con el prensapapas, con el utensilio que ustedes tengan y luego los vamos a tamizar en un colador. Una vez que tenemos el purécito de oyucos, hacemos lo mismo con la arracacha, prensarlo y si lo creen necesario, también la tamizan, no es necesario, pero si ustedes quieren que todo salga sedoso, también lo prensan. Una vez que tenemos este puré, lo combinamos, lo vamos a llevar a una cacerola y vamos a echarle en la sartén crema de leche, mantequilla, sal, pimienta y nuez moscada. Entonces, cocinamos por unos minutitos más este puré, que se evapore un poquito esa crema, que mezcle bien, que quede la textura deseada y lo presentamos junto a este puntito a la parrilla. Y listo, eso es todo, no hay más que hacer. No, encima, además de eso, van a tener una clase maestra particular con el maestro Bocchio de limpieza del pulpo. La última. Así, la que para dos de ustedes, claramente, será la última clase maestra del maestro Bocchio, así que aprovechenla. Bien, chicas, miren, tenemos un especimen hermoso frente a nosotros de pulpo, es un maestro del arte del camuflaje y es un animalito súper inteligente que además tiene tres corazones. El pulpo Paul me da... ¿Tres corazones? Sí, miren esto. Lo primero que vamos a hacer es coger la cabeza, ¿no? Ya, como guante. En alta cocina nunca se utiliza la cabeza, pero en sus casas se puede comer, feliz. Señor, en España sirven la cabeza. Sí, claro. Volteamos, le damos vuelta como si fuese una capucha y vamos retirando, jalando todos los órganos internos. Ya, igualito que la pota queda así, pielcita blanca. Vamos jalando hacia abajo. En esta oportunidad no los vamos a utilizar, pero el hígado del pulpo es un manjara. Queda limpio totalmente. Volvemos la cabeza a su posición normal. Si lo creen conveniente, le quitamos un poco de baba, pero en este caso tiene muy poquita. Y ese poquito de baba nos ayuda a proteger la piel, que he hecho tanto énfasis en que debemos cuidar. Así que esto está bien. En este caso, el pico del oro que está acá, si no sale fácilmente a la primera, déjenlo, porque después de la cocción va a ser súper fácil de sacar. Pero asegúrense de sacarlo. Una vez que lo hayan cocido, ahorita les voy a enseñar la asustada. Lo que les explicaba es que deben poner el cuchillo aquí. Una vez que hayan eliminado el pico del oro, sacan la cabeza y van a cortar cada tentáculo, segmentarlo. Se dan cuenta que hay espacio en cada uno. Casi siempre veo que cogen el pulpo y lo cortan acá, a chazos, y lo dejan como una florcita. Y pierden el uso de toda esta parte que es increíble, la parte más gruesa de los tentáculos. Es un pulpo lindo. Estamos listos para cocinar. Ahora, lo primero es asustarlo, ¿no es cierto? Mira, acá podemos ver cómo lo sacaron este pulpo. ¿Ven esta herida que tiene acá? Este pulpo debe haber estado metido en un hueco y han metido un pulpero, que es un gancho, y lo han jalado de acá. Podemos ver eso. Muchas veces te tocan pulpos que han perdido un tentáculo y les vuelve a crecer otro tentáculo. Ah, vaya. Y es más chiquito que el resto. Hasta que crece y se pone del tamaño normal. Sumergimos, cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y levantamos. Y ven cómo se empiezan a armar como unos bucles, ¿no es cierto? ¡Uy, mi rulo! Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y levantamos. Y miren qué bonito se empieza a armar. Y ahora en el último, ya lo dejamos ahí adentro. El agua tiene que estar bien saladita. Que vuelva a ebullición. Salada como el agua de mar, efectivamente. Vamos a subirle el fuego ahorita. Quiero mostrarles cuál es el punto de ebullición. Ahorita estamos subiendo el fuego fuerte para que reviente el hervor. Y luego lo bajamos y dejamos que a la justa se mueva. Eso se llama milloté. Mijoté se escribe. El milloté es la cocción cuando el agua está a 99 grados. Que hierva un poquito, ¿ven? Así debería estar en todo momento. Así. ¿Se dan cuenta que hay movimiento del agua? Pero no hay grandes burbujas. Porque esas burbujas van a ir raspando la piel. Y van a ir haciéndole heridas a la piel. Que es lo que no queremos. La cabeza, la limpio. Lo asusto. Un, dos, tres. ¿Y qué más? Una vez que hayan pasado 45 minutos, vamos a probar. ¿Qué hacemos? Lo levantamos con una pinza o con una espumadera. Y pueden utilizar el cuchillo de oficio o si no el termómetro. Aprovechar que es como una punta el termómetro. Y lo van a hincar de la parte más gruesa. La parte más gruesa del tentáculo. Para ver si ya está suavecito. La idea es que pase como si fuese una papa que está cocida. Ok. Que entre fácilmente y salga. Por el tentáculo. Qué eficacia. Sorprendente. Bien, alumnas. Información importante. Realmente, queridos jurados, todo puede pasar. Leslie Show estuvo liderando la tabla las primeras tres fechas. Wendy Menéndez ha sido la que ha demostrado mayor regularidad, pero es alérgica a los mariscos. Y Matilde León no ha demostrado tanta regularidad, pero ha obtenido ahorita, en el tiempo presente, mejor puntaje que sus compañeras. Realmente, todo puede pasar. Realmente, todo puede pasar. Estoy ansioso por ver el resultado. Ahora sí, información importante. Para la preparación de dos porciones de la receta que les ha indicado nuestro jurado, vamos a tener exactamente... Dos horas, dos horas. No, dos horas no la va a llevar a la Academia de Huelta. Pero para que se cocine bien. Porque va a tener que hacerlo en 70 minutos. 45 en la olla del pulpo, mientras lo lavo 50. Ah, sí, voy a correr a... 70 minutos que separa a una de ustedes de regresar a la competencia y a dos de abandonar esta competencia para siempre. Así que, esfuércense. Buena suerte a las tres. Y ahora sí, ¿estamos listas? ¡Sí! En sus marcas, listas a cocinar. Bueno, queridos jurados, cueste a quien le cueste, pese a quien le pese, esta competencia está diseñada para que todas las personas tengan las mismas posibilidades al final del repechaje o del vacacional en este caso. Eres mala y mentirosa. La peor de las chismosas. ¿Cómo es la racacha? Ese que parece un yuco largo. ¿Cómo ven esta competencia, esta mini competencia en la que estamos metidos en este segundo plato de la noche? Realmente interesante, ¿no? Pues si bien en principio cualquier cosa puede pasar, pero creo que a diferencia del primer plato, este impone un nivel un poquito mayor de dificultades, una preparación más larga. Honestamente, no esperaba algo así para la última noche del vacacional. Por lo cual, yo creo que tiene algo de ventaja esta vez Wendy, pero veamos. ¿Wendy a pesar de su alergia? Sí, porque Wendy... Yo por lo contrario estoy preocupada. Wendy es una persona que cocina metódicamente, por eso lo digo. Yo estoy más bien preocupada por Wendy, porque la había afectada emocionalmente cuando se enteró que era pulpo, porque inicialmente toca calamar, luego toca pulpo. Ella es alérgica a los mariscos y es muy difícil cocinarlo, lo hemos dicho miles de veces, sin poder probar. Y también sorprendida porque Matilde ha hecho un buen trabajo, entonces creo que ahí va a estar la pelea. Leslie, yo... no sé. Bueno, no hay que olvidar que ella ha liderado tres días este vacacional en el primer puesto, no hay que olvidar eso. Pero quiero verla con la misma fuerza que la vi cuando se dio cuenta que empezó a subir. Ahorita le he visto que se ha bajado un poquito, entonces que se vuelva a poner la fila. No entiendo, o sea, hay que... los soyucos también se hierven. Sí, los dos, y se hace un puré. Todavía no leo esa parte, pero supongo que sí, porque los dos se prensan. Ay, Dios mío. Qué ansiedad, qué ansiedad. Yo creo que Wendy sí tiene hartas posibilidades, porque también creo que sí se puede sacar adelante esto sin probar. Totalmente. Y hemos visto casos, además, recordemos a Matías Brivio, que era alérgico a los mariscos. Y terminó alzando la olla de oro, ¿no? Esta competencia está diseñada para que al final todos tengan las mismas posibilidades y que si luchan hasta el final, pues puedan regresar a la competencia. Pero considero, aún así que considero que todo lo que está sucediendo es consecuencia de cómo cada uno de los participantes ha enfrentado este vacacional. Chicos, yo creo que todo esto es una cuestión de mentalidad. Entonces tenemos que decir, sí se puede, sí se puede. ¿Qué me pueden decir del segundo plato de esta noche, queridos jurados? Este pulpito, ¿qué esperan de este pulpo? La textura correcta del pulpo, la cocción correcta. Hay que estar controlando con el tiempo, la ebullición correcta y hacer el pinchadito de la parte gruesa del tentáculo para que entre con facilidad del mondadiente y ese ya es el punto que deberían sacar. No sé por dónde empezar. Bueno, con este plato sabré si podré dedicarme a la cocina y abrir mi restaurante en Fort Lauderdale o si me dedico al 100% a producir y a hacer música nada más. Porque en verdad uno no puede hacer todo en la vida, tampoco uno no puede ser perfecto. Yo me estoy preguntando en estos instantes si es que necesitaremos a Matilda en estos momentos, ya que el plato anterior lo ha hecho netamente Matilde. Matilde, ¿qué deben esperar nuestros chefsitos de ti en este segundo y último plato de la noche y último plato del vacacional? ¿Lo vas a dar todo? Lo voy a dar todo. Porque había altas expectativas por ti en las tres primeras fechas, pero de ahí esas expectativas se han ido cayendo. Como tu puntaje en la tabla, como tu posición en la tabla. Es que he tenido malos días, pues, verdad es. Mis expectativas también están un poquito bajitas, para que te diga que no sé si es un plato difícil, no cualquiera sabe hacer un pulpo a la parrilla, ¿no? Bueno, y hoy, ¿qué pasa con el día de hoy? Porque el primer plato ha estado ahí, más o menos. Sí, me salió un poco chicloso. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con este pulpo? No, 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 ya, ya, ya. ¿Lo vas a dejar todo o vas a ir ya a media caña y ya seguimos con la trayectoria nomás? No, 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 ya. Pasa Matilde y se acabó. No, no, no. ¿No? No. Muy bien, le vas a dar compromiso, compromiso. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué nos demoramos sacándole tantas cosas y al final no vamos a comer la cabeza? No entiendo. Wendy, ¿no podríamos...? Ah, no, es para eso. Para lo que se hace no es. Lely Show, ¿qué le dices a Matilde, León y a Wendy Menéndez que si tú te comprometes, pues realmente ellas se van a quedar aquí y se van a tener que ir a su casa? ¿Qué les dices? Chicas, las espero el 31 en mi concierto de Rebelino. Muy bien. Y yo prometo ahí tratarlas lindos, pero hoy día no. Hoy día somos ridales. Muy bien, buena suerte, Lely, buena suerte. Hay niveles y jerarquías, entonces. Vamos. Vamos ahí. Cuatro y cinco. Miren qué bonito rulo. Está más bonito que mi rulo. Lo dejamos ahí. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, bueno, ¿cuál es tu estrategia para cocinar esto a pesar de tu alergia? Este, trabajarla con guantes ahora que ya esté listo y alejarme un poco de ese humo para no inhalarlo, ¿no? Bien, bien, bien. Ah, ya, eres súper alérgica. Si inhalas el humo, ¿qué pasa? Explota. No sé qué puede pasar. No sabes qué puede pasar. Sé lo he ingerido, pero no sé, por si acaso... Ya, por si acaso no va a ingalar el humo. Deliquito, no. Muy bien, muy bien. Oye, difícil cocinar así, ¿eh? Te dejo aquí. Concéntrate, pero te recuerdo que Matías Brivio era súper alérgico. Lo vi, lo vi. Y no pensaré si era súper alérgico. O sea, no eres la primera persona alérgica que ha salido airosa en esta competencia, así que motívate. A la marcha, gracias. Motívate porque tú cocinas muy bien y puedes ganarte esa idea. Y tú eres un gran motivador. Vamos, vamos. Los tentáculos no se hacen mucho. Bueno, un poquito se han hecho. Y tres. Quedas ahí, pulpo. ¿Has hecho algo como esto alguna vez? Sí, de hecho, mi técnica de no mencionarles a ustedes lo que había cocinado en casa funcionó, porque yo hice pulpo al olivo. Ajá. Pero tú sabes que lo hice hace ya como dos semanas. Apenas me eliminaron. Bien, bien, bien. Entonces, tampoco es que lo tenga acá. O sea que, pero digamos que has preparado algo similar a esto. Pues sí, sí. Bien, 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 Matilde. Me gusta, me gusta porque te veo súper positiva. Estoy muy positiva. De verdad, estás con una llama interna, con un positivismo que da gusto. Gracias. Así que aférrate a eso y realmente te aseguro muchas posibilidades. ¿Me quieres ayudar a pelar eso? Uy, me tengo que ir. Me están llamando, Matilde. Vamos, buena suerte. Vamos. Bueno, gracias. Se fue corriendo, Peláez. No importa, no pasa nada. Ya me dio calor. Hoy día no voy a estar mirando a mis compañeras. Muchas veces me pasa que yo me comparo y digo, ay, no, ellas están mucho más avanzadas que yo. Y eso no está bien. Yo me tengo que concentrar en mí porque mi proceso es distinto a las demás. Así que estamos súper enfocadas hoy día. Súper, súper, súper enfocadas. Ay, me da asco. No sé si eso es, eso que es el corazón o los sesos o el hígado. No, no entiendo qué cosa es qué. No sé si debería saber o simplemente arrancarle todo eso y ya. Y hoy día lo vamos a dejar todo. Así que... No baja. No baja. No baja la manga. Ya sacaremos a Matilda. Será el momento. Será el momento. Quería aprovechar ese momento, Wendy, súper rápido. Yo ya lo hice personalmente, pero igual quería aprovechar para sacarlo frente a la cámara porque se ha tenido un poco de repercusiones. Quería pedirte perdón. ¿De qué? Por la vez que cómo te traté el último día. Amiga, son emociones. Bueno, igual no estuvo bien. Tranquila, no estuvo bien, pero son emociones. Tú eres mucho más joven que yo. Aprende de tus errores. Y de tus errores, como tú reacciones, eso también va a ser una enseñanza para los que te siguen. Vale. Hay que ir a mucha gente de tu edad. Todos cometemos errores y somos jóvenes más, pero aprendemos de los errores para triunfar en el futuro. Un montón. Dale. Y hoy día estás triunfando, así que corre a tu cocina. Ay, mi Mati. No, ella se sentía un poquito culpable, pero no, está en la edad de equivocarse, madurar y aprender de sus errores. Dale. Yo también tuve tu edad. Alumnas, quedan 50 minutos, 50 minutos. Vamos, 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 vamos. Se acaba el tiempo. Vamos, 50. Ay, envidiosas. No me confío con el hecho de haber sido la mejor de las tres. Yo no creo que haya sido la mejor. Yo simplemente creo que me ha tenido... Yo no creo en la suerte, pero creo que tal vez he podido estar más concentrada o algo, pero no me considero mejor que nadie, y menos que Leslie y Wensley, que han demostrado que son muy buenas en la cocina. Entonces, yo siento que ha sido algo que ha podido pasar y no me confío, no me voy a confiar de eso. Bravazo hoy día, chicos. Toda la gente que me sigue me ha dado su apoyo. Bravazo. Justo el día final, el decisivo me toca puro marisco. Voy a hacer la marinada y a ver qué pasa. Espero que con todos los ángeles me salga bien, porque quiero seguir. Ya como me dijo que haga mi marinada aparte, ya que no puedo mezclarla con el pulpo, porque soy alérgica. Así que, como acá me cuida muchísimo, yo obedezco. Haré mi marinada separadita. Todos se quedan, todos luchan hasta el final. Así es el verdadero guerrero. Dale, con todo. Y aquí me quedo. En verdad, pensé que era más complicado. No se me ha hecho tan difícil limpiar el pulpo. Se está saliendo la espuma, claramente. Sí, eso está bien, eso está bien, todo está bien. Bájale el volumen, porque no tiene que burbujear. Le bajo el volumen pulpo. Sí. Bájate el volumen. Estás gritando. Esto, si así sí, no a la contaminación cruzada, vamos a traer otra tabla. De las cosas que más he aprendido en esta cocina. Hashtag no a la contaminación cruzada. ¿Cuánto rato se pone el pulpo? 45 minutos. ¿Pusiste tú, Taima? No. Yo le hago caso a mi... Tú calculas, mamá. Ay, Wendy, ¿qué voy a estar ahí calculando el tiempo? Uno tiene que estar ahí chequeando, pues, ¿no? Y metiéndole ahí el palito para ver si ya está o no está. O sea, madre, qué gimnasio ni qué gimnasio, ¿no? Alumnas, quedan 35 minutos, 35 minutos. Vamos, 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 se acaba el tiempo. Ya pasó la mitad, vamos, apúrense. Pues, Dicita, ¿cómo estás? Esperando que cosa mi arracacha, mi hoyuco y ya el pulpo. Le faltan 20 minutos. ¿Ya crees que es suficiente? Porque te cuento que el hoyuco va a reducir un montón. ¿Un montón? Cuando sí, es casi pura agua el hoyuco. Entonces, yo que tú volvería a poner incluso tres veces esa cantidad. Otra sartén. Sí, porque eso sí te va a generar cuerpo, pero el hoyuco reduce muchísimo. Sí, Nelly, Sita, como no conozco el plato, no sabía más o menos las medidas. Pero inmediatamente traigo una olla y pongo más hoyuco. Eso me tiene que salir sabroso porque quiero pasar. Y es importantísimo que cuando pasen los 45 minutos aproximadamente que necesite de cocción, con un mundadiente o un palito de brocheta, pínchese la parte más gruesa del tentáculo. Y tiene que entrar sin hacer fuerza. O sea, entrar fácilmente y salir como mantequilla. Como una papita zancochada. Sí, como una papita zancochada. Porque si hace fuerza significa que no está listo. Y si lo dejas demasiado tiempo, se pone chicloso. Entonces, hace el equilibrio. Y anda preparando tu marinada, como te dijo. Ya está la marinada. ¿Ya la probaste? ¿Estás contenta con ella? Me sabe un poquito ácida. ¿Ya? Pero así será. Si tú la sientes muy ácida, ponle un poquito más de aceite de oliva. Ok. Y sale. Ya. Gracias. Vamos por más hoyuco entonces. Tienes mucho líquido en el pulpo. Ten cuidado. ¿Te bajas un poco? Sí, porque al momento que hierva, quítale un poquito con esto. Ya. Pero ahí bota lo que tengas ahí. Al momento que hierva, se va a rebalsar. Ok. Ahí está. Ahí está empezando a hervir. A ese nivel tiene que hervir, suavecito. ¿Ya? Nelly, otra pregunta. Antes que te vayas. En el caso de la marinada, ¿le echo más limón, más aceite de oliva? Sí, porque es muy poco, como para los tentáculos que vas a poner. Muy poca marinada. Ya. Y acuérdate que también tiene otros complementos. Nelly, siempre con grandes consejos. Muchísimas gracias a sacarles agua. ¿Qué es esto? Hola, Leidy. Buenas. ¿Ya estás? ¿Y tú ya? ¿Prensando? Claro. Ah, estás pero adelantadísima. Se necesita mucha fuerza, ¿no? ¿Ya lo mezclaste, oyuco y arracacha? Sí. Ya vas a pasar a este colador grande, lo vas a poner acá. Dale. Vas a presionar fuerte con una cuchara y tú vas a sentir que no sale nada. Pero acá abajo va a quedar colgando el puré totalmente tercito, como una seda. Lo limpias con una cuchara. O sea, no puede quedar sin cositas. Así grumoso, no. Después, esto lo llevas a una sartén con crema de leche, pimienta, nuez moscada. Sartén. Un antiadherente. Ya. Y sal. Y le echas también una cucharada de mantequilla. Todo eso lo mezclas y que tenga la textura que a ti te guste. Ya. Ya. El pulpo, por otro lado, bájale ligeramente, poquito nomás. Porque todavía no está. Ya, ahí nomás, para que no hierva borbotones. Me falta esto. Mientras Wendy Menéndez saca todo el puré, ese es de lo yuco de la arracacha. Arracacha. De la arracacha. Yo les cuento a ustedes que quedan exactamente 30 minutos, 30 minutos. Vamos, Wendy, ¿cómo te vas ordenando? Bien. Bien, todo rico. Bien, bien. Optimismo, vamos, optimismo, vamos. Vamos, con todo hasta el final, con todo hasta el final. Está el chambasa hoy. Queridos jurados, ¿cómo los ven? Ya pasó más de la mitad del tiempo. ¿Cómo ven a nuestras chicas? Bueno, yo fui la última en pasar. Lo que vi es que Wendy iba bien, tiene un puré lindo, pero le faltaba oyuco. Le sugerí que ponga más oyuco porque el oyuco reduce mucho. En el caso de Leslie era la más adelantada, pero está teniendo un poco de problemas al tamizar el puré. Y en el caso de Matilde, iba bien, pero no con los herbores de los subérculos, solamente con el pulpo y su marinada. Bueno, yo las veo dentro de todo, las veo ordenadas, ¿ah? Dentro de todo, las veo bien ordenadas y enfocadas. Tenía razón, Nelia. ¿De qué? Esto se hace en nada el oyuco. Bueno, oye, Nelicita sí sabe, ¿ah? Es bien que me haya dicho, porque la verdad es que este oyuco se hace en nada en puré. Nunca había hecho puré de oyuco, ¿ah? Ya aprendí también, pero está, va a salir rico, rico. ¿Este puré me va a salir más, Micio? Ay, puse muy poquito, no sabía. Quedan 20 minutos, 20 minutos, chicas. Vamos, vamos, vamos. Apúrense, vamos. Mira, ¿te acuerdas que tenías que tener en mi yote esto? Esa ebullición fuerte te va a quitar la piel. Bájale el fuego. Gracias. Que te vaya bien. ¿Cómo vas? Ay, señor. A ver, a ver, para, para, cuidado. Mira, se te va a quemar esto. No sé qué hacer esto. A mí me pasa que primero está muy fuerte, luego no está muy fuerte. ¿Y sabes qué le viene súper bien? A mí me has acordado mucho a mi abuela, en Tacna se come bastante. Mi abuela le ponía unas gotitas de jugo de limón. No, piensas que tú, tal vez tu purecito le venga bien una gotita de jugo de limón con sal. Ya, al final le echaré. Gracias. Utiliza esta olla como si fuese un bowl. Ya. Ya no lo tamizas. Si está todo cocido, pásalo ahí, májalo bien, utiliza. Entonces uso esto también. Sí, sí uso todo. Y acá puedo echar la leche y todo eso. Sí. Ya. Y ya de una vez lo haces en la misma olla. Ya, ya. ¡No! No dice al revés. No, 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 lo hice al revés, lo hice al revés. No, 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 ya. Todo tiene solución, Matilde, todo tiene solución. No hay problema, no hay problema, todo tiene solución, todo tiene solución. No, le falta un poco todavía. ¿Sí? Voy a ablandar un poco más. Ya. Termina tu puré y en lo que tienes tu puré listo, ya sacas esto y a la de Dios avanzar. Ya está, mi pulpo, ya está. Ya está, ya está, pulpo, ya está. ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está. Ay, hay que sacarlo rápido, hay que sacarlo rápido. Matilde, tu pulpo está con la piel intacta. Veme, haz lo que tienes. Pero ese necesito... Acompáñame, acompáñame. Te acompaño con pulpo o sin pulpo. Oye, Matilde, es increíble, de verdad. Tu pulpo está con la piel intacta. ¿Ah, sí? El jurado siempre ha dicho que eso es dificilísimo. No te creo. De verdad. Te veo convencida, Matilde, de verdad. Le eché mucha leche. Matilde, vamos, vamos, vamos. Matilde, quedan diez, quedan diez. Vamos, 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 sí, vamos, 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 vamos. Wendy, quedan diez. Vamos, 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 sí se puede, vamos. No me vayas a pegar con ese codo, vamos. Ya pues. Vamos, vamos, quedan diez, Lesslie, vamos, vamos, vamos. Quedan diez, vamos, 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 vamos. Qué mentira, qué mentiroso. No puedo creer que queden diez minutos. ¿En qué momento ha pasado todo el tiempo? Mucho amante, chicas. Matidor, 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 ahora somos matita. Cuando te vayas conmigo. Menos de diez minutos, ¿cómo vas? Uy, ese pulpo sí que lo asustaste bien, ¿eh? Está aterrado. Uy, chico. ¿Y ahora? Ahora, pues. Ahora, pues. Van a venir los pulpos en la madrugada a buscarte. Leslie promete y promete, ¿hasta qué? Hasta que quema el pulpo. Yo no, el compadre. Ay, no entienden ustedes nada. ¿Cómo vas? Ahí voy con el puré. ¿Me recomiendas ya ir haciendo el pulpo o tranqui con el puré? O tú que tienes fuerza, ¿me puedes ayudar un poco? No, no te puedo ayudar, pero puedo ver que esto está bien. Vuela con esto. Gracias. Si no, no te va a quedar tiempo para trabajar este pulpo, que por otro lado se ve muy bien, no lo puedo creer. Concentrada, sopa patilda. Ya, listo. Ella solita. Yo no necesito para que venga a perturbarla si ella se perturba sola. Bueno, quedan 10 minutos. Tienes el pulpo en condiciones más o menos correctas para trabajarlo. Pero no hay mucho tiempo para hacer eso. Ya, ya, ya lo voy a poner acá. Lo corto y lo tengo. Ya, listo, vuela. Sí, sí, sesgado mejor para que... Asegurándote que esté todas las capitas, ¿eh? Ya. Dale. Alumnas, quedan 5 minutos, 5 minutos. Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Para dos de ustedes se acabará el tiempo en esta competencia. ¡Vamos! Ay, casi se me cae toda la marinada. Y la canción. Como quisieran ser mi pulpo. Ay, casi se me cae toda la marinada. Y la canción. Es como quisieran ser mi pulpo. Bueno, yo lo voy a cortar así, como si fuera pulpo al olivo. Pero como es a la parrilla y tiene que ponerse negrito y con saborcito todo, mejor lo presento así, chiquito. Más rápido, Matilda. Matilda, corta más rápido. Tres. Tres. La cosa es que queden así como... como tostaditos, ¿no? Leli, ¿cómo es en la sartén, ah? No sé, se están hirviendo los míos. Bien, bien caliente. Alumnas, empiecen con el emplatado, que quedan tres minutos. Vamos, vamos. ¡Eh! ¡Eh, me salió! ¡Eh! 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 ¡Oh, me volé la uña! ¡Oh, esta vez sí me volé uña! ¡Oh! Tengo que seguir, pero tengo que seguir. Ahora sí me di fuerte, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Alumnas! Minuto final. Minuto final. ¡Vamos, vamos, vamos! Últimos toques a esos platos. ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Qué lindo! ¡Eh, eh, eh! No llego, no llego, no llego. Tengo que servir. Tengo que servir. ¡Alumnas! Colorín colorado, el tiempo se ha terminado. Y para dos de ustedes, su participación en esta competencia habrá acabado en diez, nueve, ocho, siete. ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Manos atrás! Lo lograron y ahora lo que toca es ir al comedor una a una junto con nuestro jurado para determinar quién de ustedes será la única que regresará a esta competencia. Buena suerte a las tres. ¡Nos vemos adentro! ¡Que se abra el comedor! Dejo un pedazo de... ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, he chorreado el agua de oxigenada! ¡No, es que tengo que... ¡Ay, no! ¡Esa agua de oxigenada! ¡Ya! ¡Pero no la aplastes! ¡Ah, ah! Yo tengo que aplastar para que deje de... Aguanta un poquito, ¿ya? ¡Ya! Dejo un pedazo de Wendy en esta cocina. Me he cortado como cinco o seis veces. Esta vez sí me huele uña. Medio kilo más de sufrimiento. ¿Qué tal competencia? Nunca pensé. Wendy Menéndez, bienvenida a la que podría ser tu última cena en esta academia. Vamos a probar el juguito y la aceitunita. ¿Vas a probar? No, pruebe así, no. Sabe a aceite de oliva y no sé más porque no puedo probar más. Huele bien. Y yo, si huele bien, también está rico. Vamos a ver. Nunca probé este puré de arracacha. Puedo decir, señores, que está delicioso. Ah, te encanta. La voy a hacer en casa. Está buenazo. Pero no sé si lo podría licuar para que quede más cremosito de repente, ¿no? No. Quedaría muy ligoso. Ah, quedaría muy ligoso. ¿Crees que lo están disfrutando nuestro jurado? Sí. ¿Crees entonces que vas a pasar el día de hoy, que hoy regresas a la competencia y Leslie Show y Matilde León se despiden de esta academia al día de hoy? No sé el resultado de ellas. Puedo decir que he dado todo en esta cocina, hasta mi sangre he dejado. Y he dejado media, Wendy, porque he bajado de peso más de ocho kilos. Qué suerte. Estoy feliz, ¿verdad? Y todo lo que he aprendido lo voy a compartir con mis emprendedoras y mi familia. Si te toca irte hoy día, ¿con qué te quedas, Wendy? Ay, con toma tus decisiones, toma tus decisiones. Con eso me voy. Con eso me voy. Muy bien. Buena suerte, Wendy, buena suerte. Muchas gracias. Espera la decisión de nuestro jurado en la cocina. Buen trabajo, Wendy. Corremos en un rato. Buen trabajo. Te felicito. Bueno, parece que vas por buen camino. Buena suerte. Matilde León, bienvenida a la que podría ser tu última cena en esta academia. No sé si estará rico. Eso es tarea del jurado, pero se ve rico. ¿Qué tal está para ti? Siento que me ha salido bien y me está gustando. De hecho, tengo un video de cuando yo era chiquita, a los 11 años, del Día del Padre. Es que mi papá se pidió pulpo. Y yo digo, ¿primera vez que voy a comer pulpo? Me lo metí y dice, buh. Pero ahora no estoy haciendo eso. Así que creo que eso es una buena cena. Muy bien, muy bien. Qué miedo. Estamos frente al jurado. Ay, qué miedo. Bueno, estoy también, no sé si Leslie me ha prestado esto. Con el amuleto o brujería de Leslie Show. Y yo también tengo esto. ¿Qué es eso? Una cruz. Ah, ya, muy bien. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Y bueno, hoy también tengo acá mis amiguitos que me han estado acompañando durante toda la temporada. Ah, bueno. Vienes aquí cargada. Un poquito. Bueno, bien. ¿Crees que te vas a salvar, Matilde? Sí. No lo sé. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente para mandar a Leslie Show y a Wendy Menéndez a su casa, a la tierra de nunca jamás? No quiero pensar en eso porque siento que todos merecemos, bueno, no sé si pasar, pero todos merecemos estar en el mismo lugar. Creo que todos nos hemos esforzado igual. Mis compañeras han hecho un gran trabajo. Yo, por mi parte, siempre he estado, siento que un escalón menos porque, bueno, venía sin saber tanto. Sí. Pero yo me quedo feliz con que he aprendido, he mejorado, no sé si estaré al nivel, pero lo que sí sé es que he mejorado de alguna forma y para mí eso ya... Se ve una Matilde distinta. Para mí eso ya es ganar. Es cierto. Entonces, si no quedo, igual yo voy a estar contenta, voy a estar feliz, agradecerles a ustedes por todo lo que me han enseñado, perdón por algunas veces que los he hecho renegar, pero yo me quedo contenta y creo que eso es importante. Muy bien. Veremos qué pasa. De verdad que en esta competencia todo puede pasar y posibilidades definitivamente tienes. Buena suerte, Matilde. Gracias. Nos vemos en la cocina. Me lo llevo porque está rico. Gracias, Matilde. Gracias a ustedes. Leslie Show, bienvenida a la que podría ser tu última cena, luego de haber liderado la tabla de posiciones durante tres días, esperemos que no. Ay, juraditos, yo les prometo que voy a estudiar, no mentiras, no les prometo nada. Les prometo que les va a gustar. Mi puré estaba rico cuando lo probé allá. Recién voy a probar el pulpo. Está rico. ¿Comerías ese pulpo? Sí. ¿Te gusta el pulpo a ti? Me encanta el pulpo. ¿Y te gusta? Está rico. ¿Crees que será suficiente este pulpo para que regreses a la competencia y Wendy Menéndez y Matilde no regresen nunca más, ni de visita? Todo depende de los juecitos. Esa risa ya como me preocupaba. Si te vas el día de hoy, ¿con qué te quedas? Si me voy, me quedo con el aprendizaje de la papa y la huancaina, el pay de manzana y que cuando realmente me enfoco, pueda hacer las cosas bien. Yo espero que mis compañeritas Matilde y Wendy lo hayan hecho peor que yo para poder pasar. En verdad pensaba que no iba a pasar, o sea, que ya, que no. Pero sí, ya me he probado que sí, no he hecho desastres, no he incendiado nada. Definitivamente. Nosotros tampoco dudamos que cuando te propones hacer las cosas bien y le pones voluntad y de verdad quieres hacerlas, te salen en muchos casos muy por encima que tus compañeros. Así es. Veremos si este será el caso, Leslie Show. Veamos. Nos vemos en la cocina. Buena suerte. Gracias, Leslie. Queridos jurados, buena suerte. Me voy a la cocina a esperar la decisión final de quién regresará a esta academia. Buena suerte. Permiso. Queridas alumnas, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién de ustedes tres será la única que regresará. a la competencia y quiénes serán las dos personas que abandonarán ahora sí para siempre esta cocina sin ticket de regreso. Antes de conocer el destino de nuestras tres alumnas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante. Matilde. ¿El poco estaba bien? El emplatado es muy superior al de tus competidoras. Ahí creo que arrasaste literalmente. El pulpo estaba suave, crujiente en la parte más delgada, desigualmente aderezado, pero aderezado al fin y al cabo. Y lo único es que el puré estaba muy salado. Sí. El nivel de progreso que ese platón demuestra es una sorpresa para mí y para todos mis compañeros. Y estoy convencido de que habla de tu capacidad de adaptarte a las situaciones más desfavorables. Y yo creo que tu verdadera victoria sería hacer que aquello que te limita se note lo menos posible ante cualquier otra persona. Hacer que tu cabeza y tus habilidades se desarrollen a un punto en el que eso sea lo menos significativo. Y está claro que lo puedes lograr. Gracias. Wendy, el sabor del pulpo muy bueno. El sabor del puré muy bueno. Creo que puedes mejorar notablemente la presentación. Me parece que no fue la mejor idea cortar el pulpo en moneditas. No se dijo eso en la explicación. Se buscaba la mayor área de contacto con la sartén para que parezca un pulpo en la perrilla. Si tú haces un pulpo en la perrilla, así se cae por las rejillas del mismo grill. Creo que cuando te concentras y te enfocas, mantienes el control. Inclusive al final, en el último momento te cortaste el dedo, mantuviste la calma, mantuviste el control y entregaste un plato bueno. Ojalá que sea suficiente. Gracias. Leslie, el sabor de tu puré creo que ha sido el más sabroso. Creemos que ha sido muy rico. Lo has trabajado muy bien. El sabor del pulpo y la sazón también. Bien, has logrado el ahumadito que se necesitaba con el fuego, pero maltrataste mucho la piel del pulpo. Entonces, esperemos que sea suficiente. Bien, dicho esto, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que no regresará a la competencia. Queridos jurados, ¿quién es esta persona? No pasa el vacacional y por lo tanto no regresa a la academia y debo decir que esta vez por muy poco. Matilde León Matilde León, con pena nos toca despedirte. Luchando hasta el final. Hemos sido testigos de tu gran evolución en esta cocina. Bueno, era de esperarse, es la verdad. Y no diciéndolo desde un punto de vista negativo, sino que a mis compañeros les estaba yendo muy bien. Y siento que tal vez no hubiera sido del todo justo que yo me salve por un plato cuando mis compañeros habían estado laburando un mejor trabajo durante todo este tiempo. Te deseamos toda la suerte del mundo en cualquier cosa que decidas hacer. Gracias por haber sido parte del gran chef y gracias por tu compromiso. De verdad, has demostrado mucha evolución. Fuerte aplauso para Matilde León, señores. Bravo. Gracias al jurado, gracias a todos los chicos de producción, a Peláez, a mis compañeras y a todos mis compañeros. Gracias a todos los chicos. Así como yo voy a lograr muchas cosas, todas las personas que también se equivocan van a lograr muchísimo. Así que siempre para adelante tenemos que continuar porque la vida sigue, el camino sigue. Y nada, y ser una persona feliz porque la felicidad es una decisión. Y yo decido estar contenta, ser feliz y irme de esta cocina feliz. Fuerte aplauso para Matilde León. Matilde León, hasta pronto. Esta siempre será tu casa. Espero volverte a ver pronto. Espero volverte a ver en alguna novela pronto. Vamos, Matilde. Mucho se me cuestionó de por qué yo regresaba a vacacional y que mejor no debería intentarlo. Y les respondo con una frase de George Edward Woodbury. La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el peor de los fracasos. Acá lo intentamos y llegamos hasta acá y estuvo bien. Es parte del proceso. Bien, Wendy Menéndez, Leslie Show, Leslie Show, Wendy Menéndez. Una de ustedes se va para siempre, la otra regresa a la academia. Nelly Rossinelli. Difícil. En verdad, podía ser para cualquiera de las dos. Creo que han hecho un gran trabajo, pero solamente una puede regresar. Ambas lo hicieron bien, pero alguien lo hizo mejor. Porque hizo un gran trabajo esta noche. Regresa a la academia. Wendy. Wendy Menéndez, felicitaciones. Estás de regreso en el gran chef famosos, la academia. A seguir luchándola y a seguir aprendiendo y a darlo todo en esta cocina. Bien, Wendy. Puedes quitarte esa banda de jalada. Y con marescos, si creímos. Buena suerte. Nos volvemos a ver en el otro lado, Leslie Show. Hoy nos toca despedirte nuevamente. Con pena. Te hemos agarrado cariño a tu particular ser. Y de verdad, te vamos a extrañar. Quiero agradecer a los juecitos por la paciencia. Al programa, de verdad que yo los primeros días estaba como que, ay, no, voy a ser roche. Pero he disfrutado, como dice Matilde también, yo he tomado muchas malas decisiones en mi vida. He cometido errores. Pero si no hubiera cometido esos errores, no sería la persona que soy hoy día. Y me encanta descubrir que puedo hacer un pie de manzana o puedo hacer una papa de la huancaina. Los quiero mucho. He aprendido a quererlos, a respetarlos. Y los esperan el guaralino. Ahí estaremos. Para divertirnos, porque muy aparte de que sea una competencia, me llevo una linda amistad. Yo no tengo muchos amigos. He tratado de poder ahí ser más centradora con ustedes. Espero que se lleven un lindo recuerdo mío, así como yo me llevo recuerdo a ustedes. Y nada, nos vemos pronto. Estamos seguros de que siempre conseguirás todo lo que te propongas, Leslie. Gracias. Tienes una energía muy especial y definitivamente te vamos a extrañar mucho. Yo también. Fuerte aplauso para Leslie y yo, señores. ¡Te queremos, Leslie! Hasta la próxima. Esta siempre será tu casa, Leslie. Bueno, chefcitos, ha sido un honor cantarles, cocinarles, compartir. Espero que nos veamos muy pronto. Y yo prometo seguirles dando mucha musiquita divertida para que estén orgullosos siempre de mí. Dicho esto, Wendy Menéndez, oficialmente estás de regreso en el gran chef famoso, la Academia, junto con Israel Dreyfus, Carlos Palma y Adolfo Adilar. Me he bajado de peso, me he quemado, me he cortado, me ha pasado de todo. Pero acá estoy, señores. Gracias. Ay, 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 cómo se pone la competencia. Estos que regresan, regresan como ninjas culinarios. Ya quiero que sea mañana para ver qué pasa. Los dejamos con pitucas sin lucas. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Guau!